hola bienvenidos a un vídeo más de anime chibuy hoy vamos a hablar del capítulo 8 de tomodachi game el cual nos aventura lo que vendría siendo el tercer juego las escondidas vendría siendo el inicio de este tercer juego díganos en los comentarios que les está pareciendo esta adaptación si es que leyeron el manga este ritmo y lo acontecido en el episodio de esta semana eric qué opinas ya ya ni puso en el chat un aplauso para lo interesante que estuvo el capítulo y es que si lo platicamos hace rato y tú lo mencionaste güey que vimos sólo estamos viendo desfallecer a tenji y aún así entretuvo muchísimo este episodio entonces fue un gran capítulo simplemente por eso de lo sencillo que estuvo y que te mantuvo al tanto y se sintió muy rápido y dio juego a que podamos teorizar lo que viene no entonces creo que va a ser lo interesante de lo que vamos a platicar ahorita qué va a pasar güey qué está que está pensando el trota no a ver la verdad es que si le pudiera agradecer al capítulo que aunque pase poco o sea me dejó picado la paso bien viendo este anime pero ya en retrospectiva si me pregunto qué es lo que vi en 20 minutos no 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 siento que haya visto sustancia no vimos nada güey sustancia no vi pero aventurarnos a teorías como dices yo creo que es sólo hacer el ridículo y estoy dentro a eso a ver yo vamos a empezar vamos a empezar qué pasó güey ya sabíamos que tenji se ofreció a quedarse y nos pusieron estas nos platicaron un poco más de las reglas que no vimos en el en el capítulo pasado que nada más no se vale golpear que hay un botón de rendirse que tienen unos teléfonos para comunicarse entre ellos y la más importante que al parecer va a ser con lo que va a jugar este prota es hay un lugar donde hay comida los que están escondidos no pueden comer no pueden llevarse comida antes de esconderse sino que el que está afuera buscándolo sólo puede llevarle la comida mientras que bueno que está afuera puede comer lo que quiera entonces vemos que tenji después de tres días aguanta todavía unos dos días más sin tragar y el prota está súper a gusto tragando y este y pues haciendo su jugada que no sabemos qué onda no sé güey o sea yo siento que para el punto ya tiene a 12 o sea porque dio el celular que prometió pero en el cambio de bando en que funciona güey que gana con el cambio de bando el cambio de bando es según yo es que no te suben la deuda o sea pierde tu equipo porque si pierdes te duplican la deuda y pero si tú te cambiaste de bando no te duplican la deuda simplemente pierdes o sea así si pierdes pero puedes regresar a tu bando o simplemente qué va a pasar ahí no o sea pierdes en automático o sea cambiarte de bando es literal que este tipo te lleva al escondite donde está tu amigo y vas perdiendo pero como ellos literal nada más son uno pierden en automático entonces a ver ahí estaba lo que yo pienso güey yo lo que entiendo con esta variable lo primero que se me vino a la mente antes del final que tuvimos donde ya hice este el prota me quiero unir a su bando lo primero que se me ocurrió fue a ver es obvio que si el que tiene que si el que no se esconde le puede llevar la comida que se escondió es obvio que te conviene dejar a una persona viendo el cuidando donde se está donde está la comida y espiando a ver si el otro se lo lleva entonces eso es lo más lógico dijo que tu plan inicial va a ser necesitas tener alguien cuidando la comida vigilar quien pasa por ella y a dónde la lleva y hacer mayoría lo puedes hacer muy tranquilamente porque estas personas van a estar aquí entonces sabiendo que el prota iba a pensar un paso adelante dije web me quedo en la mesa y voy a ser yo el que vigila estos güeyes desde un inicio y nosotros ya tenemos un callo de tres días que no hemos comido seguramente estos güeyes no van a aguantar tanto porque se están dando cuenta que estoy aquí mande cuál callo güey cuál callo ya tres días lo lógico es ganar pronto pero no se puede ellos ellos tienen la ventaja mental de que cada día tú tienes una margen en contra de tres pero no cada vez que negocias va a ser más difícil sí 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 pero no puedes ganar rápido güey no hay forma está demasiado grande el escenario o sea hasta ellos lo dicen güey no hay forma de ganar aquí más que siguiendo al que le digo negociando tienes que negociar pero hoy que vas a negociar güey te lo saca el culo no hay nada que negociar güey no se puede negociar nada según o sea yo teniendo eso en mi mente güey no hay manera de negociar es se van a rendir primero el equipo contrario eso para mí era la estrategia pero ya con lo último que me hicieron ya no entiendo le puedes contar un secreto del torneo algo le dices que tu compañero ya estuvo una vez en tomodachi game no sé güey pero él ya convenció a alguien en esos tres días yo estoy seguro de eso no wey y esto es muy cabrón que haya convencido a alguien por eso juegan con los tiempos ya habría dicho algo la chica bueno no no necesariamente un reporte y no vimos el reporte sólo lo que está más loco pero no 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 hay forma güey no hay forma pero a ver qué es el chat no le hagas el chat este es que la opinión de emperador grey es única no la compartimos va este a ver es raro güey yo no puedo no soy tan creativo para como para visualizar algo yo te digo yo creo que en verdad ya convenció a alguien van a jugar con eso porque van a jugar con plot twist a plot twist de como como la chava hay que le está dando comer no ah no sé qué y por eso es como tres días después luego en inicio del juego o vamos a regresar los tres días lo vamos a ver algo en él en el segundo día del juego pasó esto no porque aparte van tres días en tres días no durmieron como no durmieron hicieron guardias son tres días güey duermes o no si es cierto güey o sea huevo pues o sea son más necesitas o sea yo quiero creer que se queda uno de guardia ese de guardia es donde tú abordas no sé güey o sea tengo escasas recursos yo te podría apostar güey que no que no que no hubo nada ahí que no hay negociación güey no hay forma de negociar algo yo siento que va a ser más un se va a rendir el del equipo contrario ¿por? ¿cómo sabes? porque tiene más fuerte la voluntad del otro o sea según yo también se debe estar muriendo de hambre güey no claro güey pero el otro tiene seis días o sea ¿qué te hace creer que ese güey va a aguantar? algo tienes que hacer de respaldo a la a la maricona del otro güey que no sabe si es de confiar o no de hecho dice tiene que ser poco convencional y le dice es creer en ti básicamente cuando eres un maldito estafador obviamente no es creer en él básicamente tiene algo de respaldo por eso te digo tiene que haber algo más no sé güey no sé no sé ¿hay algo más sí o no? yo la verdad no quiero pensar que hay negociación hay negociación seguro güey eh dijo no convencional el estar esperando a que el otro no se muera es totalmente convencional es lo que se esperaría del juego y es lo que nos han dicho que así funciona el juego güey a ver pero ¿por qué dice lo último? o sea ¿por qué se pasaría el otro bando? es lo único que no hace sentido no, no entiendo güey no sé si yo soy tonto y se me olvidan las reglas pero no entiendo o sea ¿van a ser que pierda únicamente la chava? ok no creo güey sí me dejó picado eh sí necesito ya ver qué va a pasar pero eso güey la verdad es que no hay mucho que comentar son más teorías locas de lo que nos pudiera entregar la obra pero mientras la verdad es que entretiene porque no sé poco eh ¿sabes? es como medio adictivo es el morbo güey es el morbo lo vivimos nosotros de este lado sí un güey que sin comer nos tiene ahí esperando que y lo decías güey está televisado esto esto no tendría rating y ve no, no, no es diferente el formato nos estábamos viviendo tres días luego regreso la gente en sus casas ha estado emocionado viendo a Tenji desfallecer güey se me dan el respeto del día si hay un chingo de morbo porque ves a Tenji valiendo mouser y a los demás ahí platicando como compas ahí está el rating güey es como de que ves al compa comiendo tu pavo sí y teniendo charlas secretas y todo no sé la verdad es que última ¿crees que va a durar hasta el final de temporada? este capítulo este este juego juego no se resuelve en el siguiente ya güey nah muy pronto ¿le quieres meter dos más todavía? es que sería tener dos juegos güey dos juegos cortos el segundo fue algo largo es que si ya nos quedan tres capítulos ¿verdad? cuatro pero yo imagino que el doce puede ser una intro el doce sería una intro del cuarto juego yo creo a la madre pero tres capítulos más sí a la güey y güey algo algo tienen que armar ahí güey va a estar muy loco estoy seguro pero te digo no veo forma como veo tanto entre comillas contenido es que no 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 es que no me arriesgue es que no tengo idea güey no lo puedo visualizar ni siquiera no sé qué diablos planea por eso me siento como tan con el morbo de qué qué va a construir está cañón pero sí como es bueno es bueno es bueno como dices no no hay más que decir más que nuestras teorías este pero bueno si no hay nada más que agregar muchas gracias a toda la gente que llegó en este video fue un video muy cortito pero por favor dejen en los comentarios ustedes qué piensan qué va a pasar si ya leyeron el manga por favor no spoileen obviamente no no spoileen mínimo dejen ahí si va a ser un spoiler y nada más este el día de hoy nada más me ha acompañado Poncho como pueden darse cuenta Ariel no nos acompaña pero suelo está por allá yo soy Erick y nos ha acompañado en el chat pero antes de dar la despedida no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en aquí en YouTube en Instagram en Facebook y en Twitch como Anime Chibuy y en TikTok perdón este pero bueno principalmente en Twitch estamos reaccionando a los capítulos de los animes que estamos viendo de temporada y nada más ahora sí nos despedimos muchas gracias por vernos y nos vemos adiós y